Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. A él no le importó su apariencia por su rara enfermedad y están listos para casarse. No es novedad que vivimos en un mundo donde la apariencia física cuenta y mucho. A pesar de que muchos reconocen que lo verdaderamente importante en la vida son los sentimientos y la manera de pensar de las personas, es inevitable que en el momento de buscar pareja, nos termine importando su aspecto físico. Estamos irremediablemente inmersos en una época en la que se vive de filtros de Instagram y de los me gusta que nuestras fotos reciben en las redes. Pero Edmilson Alcantara está muy por encima de eso, y su impresionante historia de amor con Karim de Sousa, es una bofetada para muchos. Edmilson, de 23 años de edad, está comprometido con Karim de Sousa, de 28 años, y su historia te dejará con la boca abierta. A Edmilson simplemente no le importó la impactante apariencia de Karim, su amor va más allá de lo que los demás lo ven, son los ojos del amor. Karim padece de una rara enfermedad cutánea incurable denominada seroderma pigmentosum. Debido a la extrema sensibilidad de su piel a los rayos solares, ésta presenta una despigmentación severa, además de serias lesiones. A pesar de que una enfermedad podría derrumbar a cualquiera, Karim simplemente es un ser de luz. Y Edmilson, por su parte, tan solo se ha dedicado a amarla. Es por eso que en breve se unirán en matrimonio. Su pura relación de amor ha inspirado a miles de personas especialmente después de que el fotógrafo Daniel Panison accediera a hacer para ellos una sesión de fotos. Pero lo que Daniel jamás se imaginó es que sería testigo de una conexión mágica de almas, como nunca antes había visto. Publicó algunas imágenes de ese hermoso momento, que lo llamó Encuentro de Almas, sin pensar que enseguida se haría viral. El álbum tiene casi 70 mil me gusta y 18 mil comentarios en línea. ¿Alguna vez te has preocupado por la apariencia, y te has olvidado de preocuparte por los sentimientos? Luego te invito a sentir y vivir la historia de Karim y Edmilson, una historia tan hermosa y llena de inspiración que despertará el más hermoso sentido de la vida en ti, escribió Daniel junto a su publicación. Para el fotógrafo fue tan impresionante conocer la vida de esta pareja que decidió llamar a la reflexión tras ver que detrás de esta relación había algo mucho más fuerte más allá de lo físico. En un mundo donde la apariencia importa más que el sentimiento, ellos se conocieron, no por pura casualidad, fue un encuentro de almas, un encuentro de aceptación y de carácter y el amor surgió. Y hoy ustedes son la inspiración para tantas personas que no creen en sí mismas, en la vida y principalmente en el amor, escribió. La aceptación de Karim me hizo ver como somos inútiles en reclamar, cuando tenemos mucho. Solo pido una cosa, agradece todos los días por ser quien eres. Ustedes son la esperanza que falta en tantas personas, concluyó Daniel. Comparte esta inspiradora historia de amor en tus redes para hacer ver al mundo que el amor debe ir mucho más allá de la apariencia física. Ese es el verdadero. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.